Atención amiguitos, en vacaciones de invierno, Copetín y Violeta Margarita te invitamos al Teatro Unión Ferroviaria, Alcina 530, del 20 de julio al 4 de agosto, a las 18 horas, con nuestros amigos, la vaca Lola, la gallina turuleca, el sapo, los personajes del fondo del mar, nuestra amiga Marta Rosa y muchos más, conseguí tu anticipada en el teatro, vení con nosotros a disfrutar de nuestras vacaciones divertidas, no te lo pierdas, te esperamos.